¿Cómo están chicos? Una semana más, junto a ustedes, primer año básico de nuestra querida escuela de patrocinio El Sembrador. Hablan con Carlos Díaz, Cifuentes, profesor de Educación Física, ustedes ya me conocen, por el video anterior. Y cada vez que nos vemos en el colegio, hoy día vamos a seguir trabajando las habilidades motrices básicas. Espero tengan mucha energía muchachos, porque yo la tengo. ¡Obsérvenlo! Activamos durante 5 minutos, incorporando movimientos de extremidades superiores e inferiores. Con dos hojas de papel iremos formando un puente, el cual debemos traspasar saltando a pie juntos. El objetivo es dar 6 saltos a pie juntos hacia adelante. Una vez finalizado, tomamos nuestros papeles, volvemos al punto de inicio y comenzamos nuevamente. Ubicamos las 4 hojas en el piso y nos apoyamos de pies y manos en cada hoja. Tomamos una hoja, quedando en equilibrio, la colocamos adelante y avanzamos lo mismo con la otra y así sucesivamente. El objetivo es llegar a buscar el juguete ubicado a 5 pasos, tomarlo, volver al inicio y repetir dos veces más el ejercicio. El objetivo es llegar a buscar el juguete ubicado a 5 pasos, tomarlo, volver a buscar el juguete ubicado a 5 pasos, tomarlo, volver a buscar el juguete ubicado a 5 pasos. Saltamos a pie juntos de manera frontal o lateral. Realizamos la misma acción anterior pero ahora ubicando los números impares. Mantenemos 10 segundos en cada una de las posiciones. Mantenemos 10 segundos en cada una de esas cosas. Y ya no me queda nada Me imagino que a ustedes tampoco Porque sudaron, sudaron y disfrutaron Cada una de las actividades que propusimos Para el trabajo de las habilidades motrices El día de hoy Espero chicos que la próxima semana vengan con más energía aún Yo sí voy a venir con mucha más energía Porque me voy a alimentar bien durante la semana Me voy a hidratar bien ahora posterior al ejercicio Y recuerden muchachos Seguir paso a paso Cada una de la rutina Que seguimos hoy día en el video Que traemos para ustedes En esta clase de educación física Que ya terminó Un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima semana Ahora no me voy corriendo Descanso